tan lento ¿Qué coño haces, idiota? Este pan hay que banearlo una vez Este pan hay que banearlo una vez Lo peor es que se mete aquí Aquí el trompea solo Trompea solo Y luego se mete en medio de la pista ¡Bum! Vamos, para adentro ¡Bum! No, ya mate a uno No importa, matamos a otro ¡Bum! No importa Tengoタ 민com . Toda la derecha ¡ работает al izquierdo Ahí está ahí. ¡ liberado,っと! Nosso Éste dejque quinta empa ¡huhuuúúúúúú .. ¡No creo que la derecha! ¡, de acuerdo! ¡Seiente, suena! ¡Señor, suena! C Y el resto acaba enojo de la carrera, ¿estás viendo? Qué marico, maldita gente Buena hermosa, ¿y la verdad? ¡Gracias! 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 ¡Ah, si sos un pelotudo, loco! ¡Por favor! ¡Qué idiota! Tengo siempre una suerte yo ¡Puja, puja, puja! ¡Puja, puja! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, dale guerra! ¡Puja! ¡Puja! ¿Qué vas a hacer? ¡Puja, puja, puja! Uno, minuto... ¡54.7, 8, 6! ¡Pecute! ¡Libertad! ¡Es increíble! ¡Puja, espalda! ¡También, espalda! oh that was a nice pass damn i didn't think i was going to be able to do it without touching him we got around oh no what the fuck man wasn't that a bit unnecessary breaking my car opfer von mir ah ich glaube schon ich war wirklich sehr sehr früh auf der bremse aber sah nicht so geil aus das habe ich da gar nicht das habe ich da gar nicht gesehen oh oh and they are wrecking up there clear car inside clear inside are you kidding me for you stay green more issues holy crap the yellow flag is out line up single file deep road is closed you got inside bro i am not trying to race out this early we still got 60 laps to go four point zero four 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 still there nope there they go oh 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 okay hold on oh oh did he save it nice save man and I that was a nice save house that was a nice save